Grupo Salinas y la Secretaría de Cultura festejan el 20 aniversario de Fundación Azteca con un magno concierto del prestigioso director Valery Gergiev al frente de Esperanza Azteca y la excepcional Orquesta Marinsky. Te esperamos el sábado 1 de abril a las 12 del día en el Senat. Entrada libre. ¡Gracias!